en una serie preparada, y después hablamos con Dani, que también preparó algo súper copado, que me contá. ¿Rolando? Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Lo abandoné unos minutos, me estaban llamando las noticias, pero acá estamos, acá estamos. Sí, sí, sí. Bueno, tenés algo preparado que está buenísimo, que yo no vi, ya me contó qué, y me da muchas ganas de verla. Dije, no me cuentes nada por WhatsApp, me lo contás en el vivo, así que, vamos. Pensé que tenía que cantar. ¿Puedo cantar, eh? No, 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 vamos a cantar. No, no, no vamos a cantar hoy, no es un día de cantar, hay que estar tranquilos. Pero sí, hoy les quiero hablar de una serie que está basada en un cómic, un cómic de culto en España, es la serie El Vecino. Se estrenó hace muy poco, los primeros días de enero, la protagoniza Kim Gutiérrez, que estuvo por Argentina hace un tiempo en una película de Alejo Fla, que coprotagonizaba Julieta Cardinali y Mónica Antonopoulos, que se llamó El amor y otras historias. Es una de las figuras de la televisión y el cine español. Y la coprotagoniza Clara Lago, que es una actriz que ya ha estado participando en varias producciones argentinas, como El cuento de las comadrejas. Al final del túnel. En donde hablaba mejor argentino que muchas actrices argentinas. Y bueno, la serie lo que tiene de interesante es que trabaja con la idea de un superhéroe, que no vamos a revelar, no vamos a decir mucho para que después puedan entrar a verla, pero es un sujeto común, recibe como la misión o hereda la posibilidad de transformarse en un superhéroe. El protagonista es Kim Gutiérrez, que está en pareja con Clara Lago. Y Clara Lago es una reportera que está a punto de perder su trabajo, porque como pasaba en Reloca, de Natalia Oreiro y todas las otras versiones que hubo de Reloca, nuevas generaciones le vienen como medio serruchando el piso en cuanto a trabajo, y ella tiene que encontrar alguna manera de adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces se hace un poco la Instagramer, y cuando está haciendo un video aparece en el cielo, mientras está haciendo este video, este superhéroe. Entonces de la editorial lo que le dicen es, vos tenés que ir por ahí, tenés que descubrir a ver quién es el superhéroe, lo que no sabe el personaje interpretado por Clara Lago, es que ese superhéroe está más cerca de lo que ella cree. Entonces hay una historia un poco de Superman, hay algo de Zenitram, que es un héroe argentino que tuvo su versión cinematográfica con Juan Minugín hace un par de años, hay algo de esos superhéroes medios trash que empiezan a ayudar a la gente, y en realidad en vez de ayudarlos empiezan a hacer cada vez más complicaciones. Tiene un tono de comedia muy particular, el director de la serie se llama Nacho Vigalondo, que tiene unas películas como muy particulares, que recomiendo, Los Cronocrímenes, Blow Window, protagonizada por Elijah Wood, es un realizador, viste que España está exportando directores a todo el mundo, así que son películas en las cuales participan elencos de otros países, pero El Vecino es una serie, 8 capítulos, 28 minutos cada capítulo, no hay excusa para verla de un tirón. Es genial, esperá, Roland, hay solamente una temporada, se confirmó una segunda. Solamente una temporada, pero ya está garantizado que va a tener una segunda temporada, porque fue uno de los grandes éxitos de Netflix España, es una producción original de Netflix, no es esto de que le pone, viste, la N y no es de ellos, no, es una producción original de Netflix España, y en España hizo mucho ruido porque el cómic fue muy exitoso. Digo, España tiene una tradición de cómic que tal vez nosotros no tenemos muy presentes, pero hay una serie de películas que algunas están en Netflix, como Anacleto, El Superagente, que es como una parodia de 007, o Mortadelo y Filemón, o Sipi Sape, que son, todas las pueden encontrar buscando en Netflix, y en algunos otros lugares seguramente van a aparecer. El Vecino, 8 capítulos, 28 minutos, Kim Gutiérrez, Clara Lago, Nacho Vigalondo, un serión para que la vean en estos días y la den de un tirón. Me encantó, El Vecino en Netflix, chicos, no se la pierdan, yo hoy empiezo a verla, literal, mañana voy a comentar qué me pareció, mañana hablamos, pero sí, la quiero ver, la quiero ver, me da muchas ganas, porque me acuerdo que había visto el póster, si la buscan, googleen, van a ver el póster que ya, el póster te llama la atención y te dan ganas de verla, porque es este superhéroe tirado en el sillón y dan ganas, dan ganas de verla, no sé si es un sillón, es un sillón, ¿no? Es un sillón, porque en realidad se llama El Vecino, porque él tiene una relación particular con un vecino, este protagonista, Kim Gutiérrez, no vamos a revelar mucho, entonces es una serie que trabaja mucho la rutina cotidiana, dos, con pocas locaciones, pero digo, con pocos recursos hacen muchísimo, y es muy divertida. Vas a ver que vas a amar a Perrodines, que es un personaje que no voy a revelar, pero es un perrito con una particularidad especial para desplazarse, así que van a ver que es un genio. Mañana seguramente vas a estar hablando de Perrodines. Me encantó. El Vecino, entonces, la vemos en Netflix. Rolando, mil gracias. Un placer, como siempre. Nos vemos en unos días. Para la próxima Canto. Para la próxima... La próxima Canto. La próxima Dúo. Preparamos uno. Olvidate. Vale. Bueno, gracias. Gracias. Genio total. Rolando, ahí está, El Vecino. Bueno, serie que hay que ver, ¿eh? Serie que realmente yo quiero ver... A ver, espérenme un segundo que... Ahí está, estaba... A ver, la quiero llamar a Dani, que debe estar ahí del otro lado. Espero...